durante la pandemia vivimos fuertemente afectada nuestra tarea de diversas maneras ya que el trabajo de investigación en las diversas disciplinas se da con lógicas diferentes quienes por ejemplo están trabajando en exactas o medicina necesitan trabajar con laboratorios vieron completamente interrumpidos sus experimentos o arruinado el trabajo de años ya que el año pasado durante nueve meses no se pudo acceder a ellos por reglamentaciones de la uva quienes trabajamos más en las ciencias sociales vimos también afectar nuestra tarea porque bueno si bien no trabajamos en laboratorios vamos a conocer la realidad y no podemos hacer ninguna tarea de trabajo en terreno pero más allá de estas cuestiones de tareas específicas que no pudimos realizar por el contexto de la pandemia la tarea diaria que de las pocas tareas que sí pudimos quedar quedamos realizando en nuestras casas la verdad que fueron fuertemente impedidas pero por el contexto de pandemia en general por la necesidad de cuidar a los chicos por la necesidad de cuidar a las personas mayores simplemente por el estrés de la situación inédita que estamos viviendo la necesidad de prestar atención a una serie de cuidados y una serie de tareas extra que son difíciles de compaginar con cualquier tarea laboral no sea de investigación o de cualquier otra no venimos impulsando reclamos hace más o menos un año en relación a la pandemia no y la respuesta de la universidad de buenos aires fue completamente nula la situación digamos de base es que no nos reconocen como como trabajadores nos reconocen como becarios becarios becarias con un estipendio en el que nos benefician para que nosotros podamos investigar pero no nos reconocen de lleno como trabajadores entonces todas las reglamentaciones y las medidas que se van tomando a nivel institucional en relación a nuestras tareas están increíblemente precarizadas y las pocas los pocos beneficios que hemos logrado los hemos logrado a través de luchas muy intensas y de manera con una lógica excepcional como por ejemplo tener una obra social que es dos uva por ejemplo lo que es la equiparación de nuestro estipendio que no es para ellos un sueldo con la tarea con el sueldo de un jefe de trabajos prácticos de dedicación exclusiva incluso esa equiparación siempre está por debajo de la inflación por ejemplo ahora se acaba de firmar un acuerdo para aumentar los suelos el 35% estando por debajo no de la inflación que se está dando del 40 a 50% y aún así este sueldo equiparado sigue siempre estando por debajo de la línea de pobreza bueno no sólo esto sino nos piden exclusividad no podemos tener ningún otro tipo de trabajo no tenemos no tenemos posibilidad de licenciarnos si tenemos una enfermedad sólo tenemos uno o dos meses de licencia que tenemos que avisar con tiempo y son sin goce de sueldo y bueno etcétera no toda una situación que por sí ya es precaria entonces imaginemos qué es lo que pasa cuando encima estamos viviendo una pandemia estamos increíblemente abandonados como trabajadores y no reconocidos como trabajadores y la única respuesta que nos dieron en relación a las movilizaciones y reclamos que fuimos impulsando es nada recibir los papeles en la puerta de rectorado diciendo que nos están evaluando la situación que están mirando lo que les enviamos lo que les dejamos en puerta y luego absolutamente nada ni un solo tipo de respuesta ni por parte de ellos no nos ponen ni recibidos los mails la verdad es que es un basureo sistemático estructural y sistemático en este caso de relación a la pandemia hubo una medida excepcional el año pasado mientras se coniceto está extendiendo 12 meses las becas mientras las universidades están dando prórrogas a sus investigadores en la misma lógica en la uva solo se hubo cuatro meses de extensión para quienes finalizaban el año pasado no para todos y fue en virtud de la demora de los concursos anuales de investigadores investigadoras investigadores las medidas que estamos impulsando bueno es un año de prórroga como mínimo para todas las personas que tenemos becas en curso desde que inició la pandemia después buena atención a estas situaciones que tienen que ver con el cuidado de otras personas una licencia por maternidad por cuidado de niños niñas por cuidados de mayores y por cuidados propios porque si somos personas que tenemos algún factor de riesgo y no podemos salir y no nos podemos mover de nuestras casas tampoco tenemos ningún tipo de consideración al respecto y bueno estamos exigiendo que se traten los temas que se tienen que tratar en consejo directivo y que se pueda llegar una resolución que sea favorable para nosotros no